Saludos. Hoy os quiero mostrar cómo podemos verificar la integridad de un archivo descargado. Por ejemplo, una imagen ISO o incluso un archivo zip. Para ello se usa una herramienta que lo que hace es verificar el MD5 Chexo. ¿De acuerdo? Bien, esto lo que hace es, mediante una serie de código, verificar que lo que nos hemos descargado es íntegro. No ha sido modificado por otras personas o que quizás por una descarga fallida el archivo no está completo. Bien, para eso lo que vamos a utilizar es una aplicación de enero que es gratuita. Es un verificador. Bien, os dejaré el enlace en el vídeo, ¿de acuerdo? Y también en el blog. Lo que haremos será darle a descargar. Le damos a descargar. Guardamos este archivo, que no es un instalador, sino un ejecutable. Así que abrimos nuestra carpeta de descarga. Aquí tenemos. Está descargada en un archivo comprimido. Bien. Vamos, perdón. Vamos a descomprimirlo. Y una vez hecho eso, aquí la tenemos, vamos a ver cómo funciona. Esta es la aplicación propiamente dicha. Pues en este ejemplo lo que voy a hacer, por ejemplo, es verificar la integridad de una imagen ISO que me he descargado de Ubuntu, en este caso Ubuntu Mate, la 1510. Bien, yo me he descargado una imagen, y aquí me dice precisamente el MD5 la suma. Entonces me da un código. De hecho, fijaos que nos da tres. Una, para el Ubuntu Mate, para 64 bits, para 32 bits, o para PowerPC. Aquí, dispositivos normalmente que utiliza Apple. Muy bien. En mi caso, es una de 32 bits, así que lo que vamos a hacer es copiar el código. Así. Cojo, lo selecciono y lo copio. Me voy al verificador de Nero, y lo que hago es pegar, como se nos sugiere el código. ¿De acuerdo? Ahora vamos a examinar la imagen que me he descargado. Bien, a ver. Fijaos que aquí habla de imágenes Nero, evidentemente, ejecutable, EXE o ZIP. Yo le voy a dar a todos los archivos, y fijaos, ya me aparece Ubuntu Mate. Doble clic. Ya me empieza a calcular la suma de la integridad de la imagen descargada. Bien, si esto va como debiera, aquí me tendría que salir un código, y este tendría que coincidir exactamente con el de arriba. Para evitar tener que mirar número por número, si ambos coinciden, el de arriba se pondrá verde. Si por alguna razón la integridad no es correcta, es decir, si el archivo que yo me he descargado está corrupto, esta sería roja. Bien, está finalizando. Nos dice que ya se ha verificado. Fijaos que de momento el color continúa igualmente en negro. Bien, la verificación ya ha sido finalizada. Acepto y ya no está. Ahora, el chequeo con este. Coinciden, que para no tener que mirar número por número, lo cual habría que reconocer que sería muy engorroso, Nero nos está diciendo que coincide, lo tienes en color verde. Que no coincide, o la imagen está corrupta, el ejecutable, el ZIP, pues saldría en color rojo. Bueno, pues como podéis ver, verificar aquello que nos hemos descargado no es difícil. Y además es muy recomendable, porque a veces nos descargamos imágenes ISO. Por ejemplo, en este caso, imaginaos que yo me descargo el Ubuntu Mate, procedo a la instalación sin verificarlo, y me da problemas. Y a lo mejor, por la razón que sea, quizás porque se me ha interrumpido la descarga del Internet, la imagen ISO no es completa. Y en vez de tener 1 GB, tiene 900 MB. O incluso 980 MB. Por eso 20 MB la instalación ya no sería la correcta y me podría dar problemas. Pues, con esto, podemos verificar que lo que hemos descargado está completamente verificado, y a partir de ahí proceder a la instalación, ya sea de una imagen ISO o a su grabación. De acuerdo, pues nada, esto es todo. Que os vaya bonito.